muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos de nuevo a un nuevo capítulo de the soul remaster bueno amigos a ver hoy vamos a hacer dos cosas una vamos a ver si nos podemos cargar al jefe final de y salir de una manera sencilla vamos a intentarlo aunque no tengo cierto objeto porque necesito las bombas de incendiaria si no las tengo pero tengo la bola de fuego que se lanza como una bomba vale y vamos a ver si podemos hacer bien la quest de subir vale tengo 31 humanidades y estoy aquí donde que la vale vamos a darle las 30 vale con una basura amigo pero más y automata de caos y ya bien con esto y un bizcocho ya podemos ir por el atajo de soler vale vale vamos a coger esto esto sabe lo que es fijaos o la armadura de king vale pues aquí está esto es lo que ganamos y les más si le matamos a él tres veces vale bien amigos se viene ahora lo mejorcito para final al final pues estoy diciendo porque de italy ya sólo nos quede la por ejemplo el final y luego ya pues nos queda la última zona que es las ruinas de nuevo london las ruinas de nuevo london es un sitio muy pesado vale muy pesado vale muy pesado de hecho tengo que deciros que fuera de cámara he mejorado la lanza relámpago vale la tengo a más 4 o sea una barbaridad de daño me va a hacer ahora voy a coger estos objetos que creo que son armas si un arma o no y veis ahí a los bichos esos no esos bichos son los bichos del sol vale y hay que matar a nueve si matamos a nueve podemos completar la quest de soler vale ahí hay 4 aquí no sé yo si hay alguno pero creo que no y estos bichos al matarlos nos sentan un objeto que es su casco por así decir y su casco emite luz eso es lo que soler está buscando su segundo sol que lo sacan de estos bichos ahí está estos bichos hay que matarlos son nueve aquí hay 4 vale ahí está tocar puerta y esto con esto es lo que conseguimos hay unos míos con el par oh no no me jodas porque capullo pues mira no te voy a matar voy a matar a los bichos voy a matar a los bichos me cago en rojo vuelve aquí ahora como sé yo que tú me vas a pegar o me voy a salir de juego me voy a salir de juego he matado a los nueve ahora soler tendría que estar en humano y si no está pues hemos fracasado pues nada hemos fracasado amigos no sé como coño hacerla me cago en 10 no sé que se quita pues nada amigos fracasos os hemos fracasado amigos que se le va a hacer y aquí está el gosano pues es que no tengo ni idea gente no tengo ni idea no tengo ni la más absoluta idea bueno al menos hemos desbloqueado el gosano mierda me ha ido y bueno aquí tenemos al gandullón este que vamos a salir corriendo corriendo no quiero tener problemas con él y ahora vamos a ir ya corriendo por el lecho de nosotros vale y yo creo que empezaremos pues hoy si vamos bien con este bicho porque este bicho nos va a hacer pasar las malas pero bueno a ver si lo conseguimos hacer de una sola vez y así ya pues lo hacemos todo bien vale así que ahí vale me voy a poner el arco porque es importante ponerlo y ahora vamos hay que ir al centro corto y ahora vamos entre ¡Gracias! Buah, que va. Es complicado. Es complicado. Vamos a tener que hacerlo al antiguo santa. Pues es haciendo esto, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues ahí está, amigos. ¿Qué os parece la idea? Pues mala, ¿no? Oye... Es que gente... Con este boss... Es un sufrimiento. Es una pena que no tenga bombas. Pero bueno, no pasa nada. A este paso... Vamos a morir tres veces, por lo menos. Vamos a morir tres veces. 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 ¿Qué hago en diez? Ya empezamos Bobby Ay madre Y ahora, y vuelta otra vez Es lo malo gente Este boss Es una pesadilla Y ahora a ver en qué momento Se va a hundir el suelo Voy a ver en pesadilla Y ahora a ver en el suelo Y ahora a ver en el suelo Y ahora a ver en el suelo Vale, ya morí Vale, ya está Ya está Ya lo solo queda Volver a darle una vez más Allá vamos De vuelta Es que es este boss Gente, es Horrible Bueno, menos mal que Para cuando vayamos a las ruinas de Nuevo Londo El último boss Bueno, el último boss Ya es ya Sencillo Como vamos a ir Pero bueno Estos Payasos Me he disparateado La pues Muchos feos Muchos feos Muchos feos Muchos feos Vale Pues ahora nada gente Ahora Cuando volvamos Con el hecho de Caos Tus muertos Se va a derrumbar Todo el suelo Y va a haber un hueco Donde hay un tronco Y ahí es donde Tenemos que caer Y así Ir para donde está El boss Vale Y es así Amigos Es así Ahí ya cuando lo derrotemos Nos vamos ahí ya Para la siguiente zona Que sabemos Como ir Que ya es muy sencilla No tanto Pero sabemos Como ir Ahora vamos a matar Este cabuto De cabutonería Y allá vamos A ver A ver De mierda Quiero que se derrume el suelo Bueno, 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 bueno A ver Aquí que haya paz Es una pesadilla Es una pesadilla Ay señor Por Dios Que asco de vos Que asco de vos Por Dios Madre mía Uff Bueno Que me estoy quedando oscuras Vamos a encender la luz Es que este vos Gente Es Es una decepción Una decepción Es que es así Es así Os digo una cosa Cuando Cuando se empiece A subir el Nasus 2 Madre mía Madre mía La versión que vamos a jugar Madre mía Que bien lo vamos a pasar Lo vamos a pasar Chupa igual Sí, sí A ver si os estáis Vamos a pasarlo bomba Pero bomba Y es que madre mía Es que Hay de todo En Nasus 2 Hay de todo Hay muchas cosas Muchísimas A ver La nuca Hola Vale Pues si ya te hagan así Mirad Pero bueno A ver Buah Gente Es que os digo una cosa En Nasus 2 El principio del juego es Es Vamos Una masacre Es una masacre Como todo En este no tanto Pero en el 2 Vale Y en el 3 Igual En el 3 vamos El 3 a principios De juegos Del tutorial Ya te pone un boss Chunguísimo Chunguísimo Que a la vez Es un Es un Blanengue Pero ya ves Ya ves Yo tengo unas ganas De que saquen El Bloodborne En PC Buah Porque ese Gente Empecé el Bloodborne Sería La leche Pero la leche La leche La leche Ya vamos Un juegar Un juegar A ver Si este capullín No me vuelve A tirar al suelo Por el amor De Dios No me jodas No me jodas ¿Quieres pararte? No 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 Una mierda No vuelves a tirar Mierda Que me vas a volver a tirar A ver Malditas ramas Pesadas Aquí está el bicho Asqueroso Cago en rojo Y nos dan Ah Joder Que susto Ah 60.000 Bueno gente Pues ya está Este boss Fuera Más A subir de nivel Que subo vida Pero mira cuánto sube loco 30 de vida Venga Le tiro Pum Madre mía Que locura Joder Todavía tengo almas Para unos cuantos niveles Hasta menos digo A ver Como ves El truquito este Y tres aquí Obteniendo de Referencia esta Y lanzas para allí Joder Madre mía Madre mía Mi nuevo trucazo El caso es que yo vine sin Sin bombas incendiarias Claro Y por eso morí Tres veces Tres veces Y cuántas Muertes llevamos Siete No Ocho muertes Ocho muertes Tranquilamente A ver Gente Siguiente zona Nos vamos a ir Para el santuario Y aquí pues Aquí necesito Bueno Tenemos Ciertos objetos Que nos van a venir bien Pero el caso es que Las ruinas de nuevo Londo Son Una pérdida de tiempo Vamos a ver Y es que vamos a necesitar Ciertos objetos Que son Si los encuentro Me fastidia Si no los hago Oh No hay fastidia Es que no los hay No, tiene que haberlos Tiene que haberlos Tiene que haberlos Si no Es imposible Bueno Vamos Gente Vamos a A las ruinas De nuevo Londo Vale Lo primero Voy a descansar aquí Que quiero hacer Esa zonita Rapidita Rapidito Porque Si no Vamos a tardar Mucho En hacerlo Vale Y es una zona Que está llena De fantasmas De fantasmas Lo que estáis oyendo Y hay cierto Ojeto Que nos va a permitir Luchar contra ellos Un objeto Que se llama La maldición Pasajera Y ese objeto Pues es lo que Nos permite Combatir contra Los fantasmas De nuevo Londo Vale Así que Ahora Este ascensor Para arriba Por si morimos Y ya Vamos Aquí Aquí recordar Que hay un NFT Si no lo sabéis Ay mira Ah no Pues no Joder Madre mía Las ruinas De nuevo Aquí os digo Que hay un alma De guardiana De fuego Y yo sé El sitio Donde está Nada más aquí Empezar Vale A ver Si está aquí Por alguna casualidad Creo que no Vale Pues está para aquí Para adentro Vale Pues Vamos allá ¿Veis ahí Quien está ahí? Es el caballero Este Cotamaya Que le absorbió La locura Y se vino Para acá Se volvió hueco Porque bajó Para aquí Bajó para aquí Como un buen Boring ¿A que sí? Pues ya está Y ya está Este es el que nos dio La guía Prácticamente Pero espera Vale Vamos a ver Lo que quiero es un objeto Que esté buscando yo Es Este Y había dos Maldiciones pasajeras Dice A ver Que están para aquí Para poner Para usar Y esto dura un tiempo ¿Eh? Esto dura un tiempo enorme Dice Miembro de víctima de maldición Maldición temporal Que te permite Relacionarte con fantasmas La única forma De defenderte De los fantasmas Seres malditos Es decir Una maldición La forma más segura Es simple Si puedes soportarla Contarle Un miembro O a un huerto Cortarle un miembro O a un huerto ¿Vale? O sea ¿Qué vamos a hacer con esto? Poner Madre mía Que te dan Mastico aquí Madre mía Y ya está Gente En cuanto En cuanto lleguemos Ya para ahí Para el principio Las usamos Y aquí Mucho Ojo Que esto es una ciudad Inundada Que no veis nada ¿Vale? Os aviso Ahí es donde está El alma guardiana Allí hay un pequeño puente Que no se ve Pero que si se ve Si vos vais mirando abajo Y ahí podéis cruzarlo ¿Vale? Vamos a ir ya Poniendo estos Ahí está Y estos pues hacen poco daño Pero en sí Son muy Pesarios Aquí no hay nada Era Aquí Y tener cuidado De donde sale La empieza aquí Y aquí Aparecen dos Y yo esto me lo dono a los co Porque es una buena forma De morir A ver si viene la otra Y por cada fantasma Que matéis Pues Aquí Como veis el puente Vais mirando abajo Siempre abajo ¿Vale? Siempre abajo Y aquí El alma guardiana Ahí la tenéis Y esta O se la podemos dar A Kelana O a la guardiana Del santuario Porque Kelana Es una guardiana Del fuego Aunque no lo sepáis Es una guardiana Del fuego Es decir Que por ejemplo Si la mato allí Donde está No podemos Usar la hoguera ¿Vale? Vale Esto todavía no se ha acabado No sé que todavía le queda Vale Fuera Ahí hay un objeto Pero que no es muy interesante Aquí Hay un atajo Pero que no se puede activar Porque tenemos que llegar abajo Hay un ascensor ahí Y aquí Es deciros Que Hay un ascensor Creo que es esa de ahí Aguanturrasa Pensada Que es la Ascua grande Que nos permite Mejorar Las armas A más 15 Una barbaridad ¿Y sabéis A quién se la tenemos Que entregar? A Sole Ay Que digo yo A Sole André Que sí Que sí Que ya sé Que está Ah no Pues esta no es Esta es la daga De paradas De paradas Es esa Ahí está Ahí está La El asco O si no Está ahí En ese cofre También puede ser Que para llegar A estos Hay que Arreglarse Vale Esta Matarla Porque es la que genera Fantasmas Y eso lo peor Vale Maldición Exagerar Y ahora Y ahora Como veis Todo esto Está inundado Tenemos que Buscar Un modo De quitar La mayor Parte del agua De De las ruedas Vale Aquí creo que era Por aquí Aquí cuidado Que hay fantasmas Arriba Y tenemos que ir Para ahí ¿Veis a Esos hombres de ahí? Ese es un NPT Y es Un mago Tenemos que ir A hablar con él Y esto Por aquí Es un Atajo Que yo sepa Tenemos que ir Por aquí Bueno Venga A ver Donde está Vuestra amiga Aquí Que madre Cuanto que hay Uff Fuera 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 ¿Querés guerras? ¿O más guerras? Pesadas Pesaditas Más fantasmas Coño Y estas pues Sueltan las maldiciones Pasajeras También Es una manera Buena forma De farmear Ahí está Vale Vamos arriba Habla con este Por cierto Ya se me habrá acabado Joder no Es que dura Las maldiciones Pasajeras Aunque no lo sepáis Duran muchísimo Muchísimo tiempo Vale Vamos a hablar Con este Personaje Que es Un mago Mira Veis Ya acabo Hola amigo Buscas a los cuatro Reyes Que protejo Esta es la llave Del sello Llave Del sello Los cuatro Reyes Están en la sala Más profunda De estas ruinas Con la llave Podrás romper El sello Y abrir Las compuertas Ah Y no lo olvides Los especies Oscuros Habitan Una oscura Sima Llamada El abismo Pero en el abismo No hay sitio Para los mortales Aunque hace mucho tiempo El caballero Artorias Lo atravesó Si le encuentras Y aprendes De él El abismo Dejará de ser Insalvable Vale Ya sabéis Lo que ha dicho ¿No? Lo de Artorias Y este Pues es un mago Y este Nos ayuda a romper Las maldiciones Por eso es bueno Y este Normalmente Claro Las maldiciones Pasajeros Y esto Disipar Maldición No lo voy a comprar Y Y bueno Nada más Vale La llave del sello Vamos a verla Ahora las compuertas De Nuevo Londo Dice Llave de las compuertas De Nuevo Londo Que encerraron A los cuatro reyes Tras caer En la oscuridad La élite Intelectual Inundó Nuevo Londo Para encerrar A los espectros oscuros Y a los cuatro reyes Esta decisión Supuso La muerte De miles De personas Y la pérdida De la cultura De la ciudad Las víctimas Ahora son fantasmas Que me derrían Que me derrían En las ruinas Pues ahí está La oscuridad Llegó Y mató A todos Esquí Por eso Esta ciudad Gente Está inundada Y está oscuridad Y está oscuridad Mira ya me venías Por atrás Eh Cabrona Como te conozco Vale Más Creo que aquí Por aquí Por aquí Para abajo Y ahora lo que tenemos que hacer Es Pues Encontrar La zona Que abre Las 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 Puertas Creo que es por aquí Y si nos Era por aquí Uy El anillo De la maldición Joder Que pesada Ya está Menfa vale, ahí hay un objeto que ahí creo que hay una tizanita y aquí hay gente está lo que es la llave la zona la zona donde está el coso y aquí está se ha usado llave y aquí vais a ver donde se va a quedar todo que zona vamos a unir luego ya cuando ya vayamos a por los cuatro reyes esto ya está hecho está hecho mira que hay ahí los dragones ya vamos pasando ellos a ver esto es un ascensor que no se a ver donde creo que va para abajo se va para abajo poniendo un problema ah, recordad que cuando lleguemos a donde están los cuatro reyes hay que hacer una cosita que os enseñaré yo como es el combate contra héroes porque es difícil vale, es difícil vale, aquí que os voy a... aquí que enemigos hay son los espectros oscuros ¿veis ahí eso? estos son los espectros oscuros son los enemigos que revientan revientan pero en sí su sed es que es una pasada porque parece una muerte en sí estos son los espectros oscuros pues os digo yo una cosa en el Darsus 3 son temidos ah, y por cierto ese ataque que os hace así con la garra que es con la mano oscura es como la mano piromántica es la mano oscura y eso como os agarre os quita la humanidad ¿vale? os quita la humanidad porque ellos se alimentan de ella pero es que su sed el sed de estos es que mola 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 es que mirad guau ¿quién lo conseguirá? porque es es chunguísimo de conseguirlo esto es matarlos y matarlos y matarlos y matarlos hasta que suelten algo y su espada que cuidado hace un daño que no lo ves no sé si veo alguno más porque no veo nada no veo absolutamente nada y aquí creo que hay uno míralo hola ¿qué tal? uy uy ¿veis? su mano es un escudo y ahí como os pille eso por culmina ahora venga a dormir lo bueno es que también de estos sueltan los trozos de titanita que me sirven para mejorar la lanza relámpago por eso la tengo mejorada vale aquí hay que tener cuidado porque aquí hay un hay una especie de bicho que en realidad es un minivox pero es un bicho muy feo se le mata fácilmente pero antes es un bicho que suelta las calabinas estas que daban ¿no está? ah está para ahí vale aquí también recordad que como hemos bajado el nivel del agua desbloqueamos el atajo trascensor y así ya podemos bajar directamente hasta aquí a ver idiota buah mira que daño es que meten estos desgraciados desgraciados mierda ya se ha dicho hay que matarlo nos acaban de masacrar madre mía uff bueno creo que lo voy a dejar aquí por hoy y para el siguiente vídeo vamos a acabar las ruinas de nuevo Londo y luego ya pues ya sería lo que es el final del juego ¿vale? nos quedan cosas por hacer aunque no lo sepáis nos quedan cosas por hacer pero bueno esto ya está casi finiquitao gente ¿vale? está casi finiquitao así que gente me despido de vosotros y nos vemos en el siguiente capítulo de Dark Souls Remaster hasta pronto cuidaos que no lo sepáis 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 que no lo sepáis